hey qué tal amigos aquí es Pino Prime con una nueva gameplay digamos y esta vez lo que vamos a jugar es Hatsune Miku Project Mirai DX en su versión demo para ver qué tal qué tal sale este juego a ver si conviene comprarlo y bueno ya lo vemos tiene aquí a Miku y bueno vamos a ver seiga seiga Vamos a retirar un poco la pantalla Y bueno dice Hay dos modos de jugar Es el que más te guste Tap mode o bottom mode Y bueno Por lo que entiendo Este se usaría con la pantalla táctil Y este con los botones Bueno vamos a ver primero este modo Es con la canción Senzu Sen, no Senbon Sakura De modo fácil A ver que tal Y Déjenme prepararlo Para poder agarrarlo Algo así digamos Dejemos ¡Gracias! Y bueno es de esos juegos donde hay que seguir el ritmo Igual no es una especie de video musical Es muy entretenido la verdad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un B en la primera prueba, no está tan mal. Gracias por jugar, nos vemos pronto. Muchas más canciones están disponibles en el juego completo. Las mejores cuerpos vienen empacadas en pequeño, creo decía. Bueno, vamos a ver rápido cómo sería en el button mode. ¡Suscríbete al canal! Es la misma canción. ¡Ah! Ahora, aquí es presionar los botones que dice. Y bueno, es lo mismo. Vamos a ver cómo usar también el control pad. Ok, ok. Parece que este es un poco más difícil. ¡Suscríbete al canal! De momento es solo aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!